Campo de concentración cerca de Konigsberg, abril de 1945. Pero usted no me engaña, ¿verdad, Herr Weber? La palabra de un noble alemán dada a un pobre joyero judío significa muy poco. Podría haberte ordenado hacer tu trabajo, como siempre, pero localicé a tu hijo en el otro campo. ¿Es cierto, Herr Weber? Encontré a tu esposa y a tu pequeña hija. Están vivas y a salvo. Serán traídas aquí mañana. Termina tu trabajo. Sí, señor. Por supuesto. Al fin, he terminado. Sí. Sin duda eres un maestro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Terminal Marítima. San Petersburgo. Hola. Hola. ¿Tardarás mucho? Un par de días. Tengo una reunión aquí. Y otra cosa. Quería hablar contigo. ¿Hablar sobre qué? Sobre nuestra familia. Sobre nuestra familia. Amalia. Pero se deshizo hace 100 años cuando nos dejaste por tu hermosa Amalia. Y luego cuando mamá se fue, creo que lo recuerdas. ¿Verdad? Mi abuela me crió, no tú. Lo recuerdo. Sí. Tu abuela insistió en ello. Ella no quería que Amalia te criara. Estuve de acuerdo. Amalia no es buena cuidando. Sí, claro. Pero lo principal es que eres mi hija, te quiero y siempre te he ayudado. Yo también te quiero, papá. Y gracias por tu ayuda. Recuerda que cuando la abuela murió, me diste sus documentos. Así es. Tú fuiste quien me lo pidió. ¿Los has leído? No. ¿Qué pasa? Muchas cosas interesantes. Ana, escúchame. Hay una persona que podría ser peligrosa. ¿En serio estás hablando de esto ahora? ¿Peligroso? No te rías. Esto también podría afectarte a mí. Sí, sí. Lo que tú digas. Claro. Peligroso. No tiene gracia. Bien, aquí vamos. ¿Tomamos un café? Bueno, tengo que volver al trabajo. Me estacionaré y tomaremos un trago. Te espero. Está bien. Ajá. ¿Hola? Hola, Ilush. Sí, todo está bien. Me reuní con mi padre. Llegaré media hora tarde. ¿Te parece bien? Bueno, tú eres mi oro, no mi jefe. ¿Alexander Sergeyevich? Se suponía que volverías más tarde. Las circunstancias han cambiado. Se me acaba el tiempo. Apresúrate. Ah, vamos. ¿Cuál me dijo que era su apellido? Smirnoff. Discúlpame. Hola, ¿puede decirme en qué habitación se aloja Alexander Orobov? Soy su hija. Me está esperando. Ah, cuarto piso, habitación 409. Muchas gracias. Disculpe, tengo prisa. Perdone, ¿cuándo se registró? Anteayer. No. ¿Papá? Ana, lo siento. Tuve una reunión inesperada. Es escritor, historiador. Trabaja en el género de no ficción. Me ayuda con mi investigación. Ella es Ana, mi hija. Hola. ¿Me acompañas ya que estás ocupado? Cenemos aquí esta noche en el restaurante. Bueno, hablaremos por teléfono porque aún no sé cómo estar el día. Hazlo lo mejor que puedas, porque no tenemos un trato contigo. De acuerdo. Es muy importante. Te entiendo. Bueno, adiós. Mira, tú me prometiste que no habría ningún testigo. ¿Ah? Estás violando nuestro acuerdo que teníamos. Es solo mi hija. Y no tiene nada que ver con los servicios especiales. Y tampoco con nada de esto. ¿De verdad? Ahora volvamos a los negocios. ¿Cuánto quieres por esta información? ¿Sabes? Trabajé duro durante 20 años. Sí, día y noche, día y noche. Uno y seis ceros. No te entiendo. Tú y yo acordamos una cantidad diferente. Pero esto es una información de alto secreto. He arriesgado mi vida para conseguirla. Estás exagerando. Escucha, hijo. Esta es la vida de tu madre, Nina Orobof. Apariciones, leyendas. Toma. La cantidad que acordamos. Y no te daré más. No vas a encontrar otro comprador para él de todos modos. ¿Y sabes por qué? Porque solo una persona en el mundo está interesada en la historia de Nina Orobof. Esa persona soy yo. Aquí tienes. Punto. Hola. Sí, te escucho. Desafortunadamente, no puedo hacerle un descuento tan grande. Le pasaré el teléfono al director de nuestra empresa y te dirá que te digo la verdad. Sí, nadie te va a ver la cara. Sí. Ahora, dame un segundo. ¿Me permites? Sí, un momento. Te dejaré en línea. Es para ti. Es un cliente. Desea un viaje personalizado. Sí. Tenemos un sistema de puntos de bonificación. Y en cuanto se convierta nuestro cliente, abriremos una tarjeta de bonificación para usted. Y le daremos sus primeros puntos. Sí. Después de eso, le prometemos un descuento en su próximo viaje. Claro, piénselo. Adiós. Que tenga un buen día. Muy bien. Se acabó el trabajo. Ilya, ¿qué estás haciendo? Estaban listos para transferir el dinero hoy. Podría saberles dado un descuento. Pero lo pagaron. Te he extrañado mucho. Este sobre necesita ser enviado por correo. Hágalo tan rápido como pueda. Cuanto antes mejor. Por supuesto, será ahora. Y, señor Orobov, lo esperan en el bar. Gracias. Hola. Estaba a punto de llamarte. Me lo imaginaba. Pero he decidido quedarme. Quiero saber en persona cómo le va a mi compañero. Las cosas van realmente bien. Y seguro que a ti también te va bien. La vista está mejorando. No quiero palabras. Quiero resultados. ¿Cuándo? En la semana. De acuerdo. No quiero alterarme. Cuando algo sale mal o no va según lo planeado, me pongo muy nervioso. Puedo hacer tantas estupideces en la vida. Pero es comprensible. ¿Tengo que explicarlo? No lo haga. Ya veo. Entonces cuídate. Papá. No contestes el teléfono. ¿Hola? Sí, papá. Bueno, no estoy ocupada. Bueno, sí, estoy libre. Sí, recuerdo el secreto familiar. Y recuerdo el terrible peligro para nosotros también. No, no, no me estoy riendo. Sí, sí. Hagamos de una hora en el restaurante de tu hotel. De acuerdo. Adiós. ¿Eso qué significa? Eso significa que cenaré con mi padre esta noche. Allá vamos. Los padres siempre se involucran en la vida de sus hijos. No te molestes, no lo veo tan a menudo. Espérame, enseguida vuelvo. Si me engañas, encontrarás mi cuerpo sin vida. Ay, vaya interrupción. Hola, señorita. ¿La espera? Hola, sí, así es. Tengo una reserva a nombre de Oropov. Sígame. Felicidades, señores. Qué bonita mujer. ¿Gusta ordenar algo? Me gustaría un agua mineral, por favor. La zona de la noche me gusta. Un frying pan. Un frying pan. Vamos a ponersema. ¿No? Un pan. ¡No. Un pan. ¡ woulda. Un pan. Un pan. Lo ven. ¡Papá. Un pan. Un pan. Un pan. ¡Salud! ¿Papá? 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 Hola de nuevo. ¿Alexander Orobov salió del hotel? Estoy preocupada. No contesta el teléfono y cuando llamo a la habitación, 409 no contesta. No debería seguir en la habitación. Qué raro. ¿Por qué no me abre y vemos? Sí, le abriré la habitación. Me llevaré la copia de la llave. Dese prisa, por favor. Sí, de acuerdo. Gracias. Es algo muy raro. Siempre lleva el teléfono con él. Espero que esté bien. ¡Papá! Toqué la puerta y no abrió. ¡Papá! ¡Alexander Sergeyevich, abra! ¡Sólo ábrala, papá! Vamos a entrar. ¿Papá? ¡Llame una ambulancia! ¡Papá! 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 Ya no muestra signos vitales. Lo siento mucho. Ya llené toda la documentación. Solo queda firmar y habremos terminado con los trámites por nuestra parte. Espera un momento, ¿por qué no se menciona que mi padre estaba sano? Hablé con él por teléfono justo una hora antes de que muriera. Hizo una reserva en un restaurante y se sentía bien. Entiendo por lo que estás pasando y te compadezco, créeme, pero quiero que tú también lo entiendas. No hay signos de lucha. La muerte no parece ser violenta. El hombre estaba grande. Le pueden pasar tantas cosas en tres segundos. Ni te lo imaginas. Esperemos los resultados del patólogo, por supuesto, pero básicamente... Un momento, vamos a hacer esta investigación forense. Ya le dije que mi padre se reunió con un escritor. Un escritor de ficción o como se llame. No lo sé, pero estaba claramente nervioso. Bueno, nunca se sabe. Todavía no puedo ver el maletín. Disculpe, ¿es este el maletín de su padre? Sí, vino con él. Fue hecho en Alemania. Eso me sorprende mucho. Normalmente se fabrican en Japón. No será fácil poder abrir uno de estos. Suelen guardar cosas muy valiosas en ellos. Bueno, aquí está el maletín. ¿Revisaste las cámaras? Sí. Muestran a un hombre que sale del ascensor y entra en la habitación. Nadie entra en la habitación antes o después de él. Hasta que Ana y el recepcionista aparecen. Espera, ¿y el escritor? Bueno, él no era huésped, ¿verdad? No, tendrías que mirar los registros. Revisemos los registros del día. Está bien, revisaremos. No entiendo por qué. Él y tu padre tuvieron algún tipo de conversación de negocios. Luego se fueron y él nunca volvió. Mira, solo se fue. Bueno, echemos otro vistazo. Mi padre con el escritor. ¿Lo ve? Bueno, pueden verlo ustedes mismos. El escritor se fue. Tu padre lo despidió en la puerta. ¿Ves? No es muy claro, pero aún se puede ver. Ana, te entiendo, pero esperemos a los forenses. Si muestran que es un homicidio, tomaremos medidas. Te dejaré mi número. Te dejaré mi número. Deje un mensaje después de la señal. Ilia, mi padre murió. Llámame. Deje un mensaje después. Gracias. Te dejaré mi número. Deje un mensaje después. ¡Suscríbete! Y Lusha está durmiendo. Y ya no vuelvas a llamar aquí. Yo también te amo. Y ya no vuelvas a llamar. Has estado fuera mucho tiempo. Fui a Yermilobo con mis padres. Y ya no vuelvas a llamar. 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 Dime, cariño. Qué bien que llames a las cinco de la mañana. No, siempre estoy dispuesta a charlar, pero tienes que admitir que no es el momento. Espera. 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 No entiendo. Espera. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Sí. Bueno, si días, ¿qué pasa? Está muerto. ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Mi esposo murió. Espera, espera. ¿Un ataque al corazón? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Su hija Ana llamó. ¿Y sabes si hay testamento? ¿Qué te pasa? Acabo de recibir una llamada diciendo que mi esposo murió. ¿Cómo se supone que voy a pensar en un testamento? Tranquila, no tienes que pensar en nada. Yo soy tu abogado. Alexander Sergeyevich era un hombre rico. Tuvieron una relación complicada. ¿Hay algo que compartir? No te preocupes, haré todo como un abogado. Así que no necesito ir al bar hoy. Escucha, buscaremos el testamento, así que estaremos preparados para lo que sea. ¿Por qué no vas a la junta mejor? Ahora ponte la chequeta y la corbata y vámonos. Entiendo que estés molesta. Te diré una cosa. ¿Qué dices si duermes un poco más? Y cuando despiertes, me llamas. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Hola. Hola, Ana. No quería despertarte. ¿Quieres un omelette? Deja las llaves y vete de aquí. No lo entiendo. Ana, ¿qué está pasando? No te presentaste a trabajar. No contestas el teléfono. ¿Y te llamé ayer? Ah, yo estaba cerca de Hermilov. No hay señal de celular ahí. Está muy alejado. Y Lusha está durmiendo. Me... ¿Seguiste? ¿Eres estúpido? Mi padre murió. Solo necesitaba apoyo. Te estuve llamando todo el tiempo. No lo sabía, Ana. Necesitas ayuda. Lamento tu pérdida. No quiero nada de ti. Te dejé. Bueno, tú me dejaste a mí como quieras llamarle. No entiendo nada. Bueno, se ve que ya lo decidiste. Tenemos muchas cosas en común. Planes de futuro compartidos. Proyectos interesantes. Todo eso por una razón. No somos solo... Mira, yo te amo. Dame las llaves. Kaliningrado. Amalia Libovna. Siento mucho su pérdida. ¿Cómo sucedió? Ya está muerto. Ya no importa. Yana, ¿cómo estás? Bien. Mamá. Yana, ¿por qué me torturas? ¿Que no ves que me siento mal? Te entiendo. Los funerales no son fáciles. ¿Quieres que lo organice? ¿Tú? Bueno, entonces, orgánízalo. Kostya, tráeme agua caliente con azúcar, por favor. Agua hirviendo y tres cucharadas de azúcar. De acuerdo. Gracias. Vamos a tener que hacerlo de todos modos. Sobre todo para averiguar qué pasa con el testamento. De eso se trata. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Qué quieres decir? Tengo que ver mucho. No eres su hija. Él no es tu padre. Sí, pero él me amaba. Entonces, ¿cómo puedes hablar del testamento ahora? No eres más que una niña amimada. Amalia Lipovna. Yana. Gracias. Tratemos los temas a medida que vayan surgiendo. Ahora tenemos que ocuparnos de la migraña. Después nos sentaremos y escribiremos todas las preguntas en un papel y una a una las resolveremos. Gracias, Kostya. Al menos hay una persona cuerda aquí. Kostya, ¿cuándo te vas a casar con ella? Para que ella se vaya de aquí. Bueno, hablando de eso... ¡Kostya! ¡No te metas en esto! Amalia, tómese una pastilla. No, no, gracias. 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 ¡Pase! ¿Ana Aleksandrovna? Lo siento. Los resultados hasta ahora... Entiendo. Siento molestarlo, pero para eso estoy aquí. No sé si esto ayudará a la investigación o no, pero lo recordé por la mañana. Entré en la habitación y había un sobre sobre la mesa. Un gran sobre y cuando le pasó eso a mi padre, el sobre había desaparecido. Ya no estaba. Tal vez era el sobre de ese escritor. ¿Qué piensas de esa posibilidad? Disculpe, es mi teléfono. Tengo que contestar. Desde luego. ¿Hola? Sí, hola, Yana. Bueno, ya le he contado todo a Amalia, no hay más noticias. Sí, estamos esperando a los forenses. La policía cree que la muerte se debió a causas naturales. No, no tienes que hacerlo. Conozco a mucha gente aquí. Tengo abogados y... Incluso tengo a policías ahora. Hasta luego. ¿Qué te pasa? ¿Cómo son estos petersburgueses? ¿Cuáles? Ninguno, no te metas. Parecía como si hubieran venido de otro planeta y cada habitante no tuviera cerebro. Rechazó nuestra ayuda y dijo que tenía un grupo de abogados en San Petersburgo que harían todo aquí por ella. ¿Puedes creerlo? ¿Así de fácil? Eso dijo ella. Ella no es así. A diferencia de ti, ella tiene tacto. Incluso diría que es delicada. Sí, sabemos quién la crió y quién me crió a mí. ¿Sabes? No se pueden pedir más peras al olmo. Te quitaré de la herencia. Su herencia delicada definitivamente no será compartida conmigo. Todo mundo recibirá lo que le corresponde por ley. ¡Oh, tranquilízate! Eres como un loro de la noche a la mañana. La herencia, la herencia, la herencia, la herencia, la herencia. Yana, ¿estás bien? Quita esa basura de aquí. Sí, es asesinato. Nos llevará un año limpiar todo esto. ¿Cuánto tiempo más, chicos? Muy bien, esperemos hasta mañana. ¿Enviaste una foto de identificación? Sí, estamos esperando los resultados. ¿Versión preliminar? Robo. Lo más probable es que tuvieran un cómplice. Parece que nuestra víctima estaba haciendo una investigación de archivo. Probablemente fue torturado. ¿Pero tuvo tiempo de decirles algo? Bueno, de todos modos, resolvamos las conexiones. Buenas tardes, Ana. Pasa. Gracias. De nuevo, mi más sentido pésame. Siéntate. Puedes dejar atrás todas tus dudas. Aquí hay una copia del expediente del médico forense. La causa de la muerte de tu padre fue un infarto. Bueno, eso es más o menos lo que nos imaginábamos. Así que ha decidido no seguir adelante con este caso, ¿es correcto? ¿Quién es? Solo un muerto. ¿Lo conocías? Por supuesto que lo conocía. Es el escritor que se reunió con mi padre. ¿Qué fue lo que le pasó? Lo asesinaron. Pero en realidad es un secreto de investigación. ¿Lo asesinaron? ¿Hicieron una búsqueda? Claro que la hicimos. ¿Encontraron el sobre? Bueno, el sobre no se da cuenta de que la muerte del escritor y... la de mi padre no son coincidencias. Están conectadas. ¿Con qué están conectadas? Nadie ha visto ese sobre. Bueno, excepto tú. Verás, Ana, tu padre murió de muerte natural. Y este sujeto fue víctima de un robo. ¿Puedes notar la diferencia? Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Sí. Sí. No, no, no. Bien, repasemos una vez más. Alrededor de las dos te pidió que enviaras un sobre, ¿verdad? Es verdad. Lo hiciste. Entonces ya lo estaban esperando en el bar. Sí, así fue. Hizo una reserva en el restaurante y subió a su habitación. Ajá, así es. Y no vio a nadie más. No a nadie. Gracias. 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 Sé que no quieres seguir con el caso, pero alguien entró en mi casa hoy y yo soy la próxima víctima. La llave. Quédate en el auto. De acuerdo. Gracias. 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 Falsa alarma. Gracias. 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 Reunirse en la iglesia es tan misterioso. Te estaba esperando. cortando. Kurt. por favor, no digas más. Lo siento, yo. Lo sabes todo. Sabes que te amo. Dulce Kurt No es un buen momento ¿Entonces cuándo? Tal vez mañana nos maten Hay una guerra en marcha Tal vez una explosión, un ataque aéreo Una bala al azar Solo el destino Toma este anillo, es especial Solo que aún no te das cuenta Pronto lo sabrás Te amo, solo quiero saber que eres mía Pero es más que eso Debes conservar este anillo Es muy importante Te lo explicaré más tarde Quédate con el anillo Lamento interrumpir, señor Weber Pero tengo órdenes de llevarlo Con el Gulator Coach Inmediatamente Te encontraré Y estaremos juntos para siempre ¿Me aceptas? Ahora eres mi prometida Pero no lo sé Esperaré tu respuesta Cuida ese anillo Volveré a ti Lamento interrumpir Pero no lo sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No tienes cerveza? No, pero tengo té. Está bien. Tendrá que ser té. ¿Te enteraste, Ana? Ese escritor tuyo resultó ser... ¿no adivinas quién? No tengo idea. Un oficial retirado del KGB. ¿Es en serio? Transferimos su caso al FSB. Pero resulta que ahora también hay una información en el caso de mi padre. Mi padre quería advertirme del peligro y de algún tipo de secreto familiar. Ana Aleksandrovna, no hay ningún caso que perseguir. Necesitas... Te juro que te entiendo de verdad. Pero murió solo. Nadie lo asesinó. Pensándolo bien, creo que ya es tarde para el té. Me retiro. Cuídate. Gracias por acompañarme. Ni lo menciones. Gracias. Si escuchas esta grabación, es porque ya estoy muerto. No llores mucho, aunque sé que lo harás de todos modos. Ana, te amo mucho, hija. También amé mucho a tu madre. Es estúpido, por supuesto, que te haya dejado. Pero el pasado no tiene solución. Ahora escúchame con atención. Si estoy muerto, significa que me encontraron. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y hablaba en español. ¿Españoles? Sí. Es que no me cree. ¿No tiene cámaras? ¿Qué cámaras? Cámaras de vigilancia. Ah, no, no tengo. Pues debería, para que ya no entren más españoles. De acuerdo, ya nos vamos. Llame si necesita algo. Hasta luego. No, 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 no. No te muevas. No te muevas. No necesitas gritar. No te dije que levantarás las manos. ¿Puedes bajarlas? No pongas esa cara o me asustaré de mí mismo. Solo quiero hacerte un par de preguntas. ¿Quién es usted y cómo entró? ¿Qué es lo de menos? Pero debes saber que no soy tu enemigo. Al contrario, mi trabajo es protegerte. ¿Protegerme de qué o quién? Me enviaron personas que, al igual que tú, también tienen fuertes dudas sobre la muerte de tu padre. Estamos seguros de que lo asesinaron. Al igual que a un hombre que tú conoces como escritor. Pero, ¿por qué? Tiene que haber alguna razón. Tampoco lo sabemos. Y es esa razón la que esperamos descubrir con tu ayuda. Bueno, digamos que puedo suponer que mi padre y el escritor tenían algún tipo de negocio juntos. Incluso los vi una vez. También vi un sobreperdido, pero no sabría decir lo que había dentro. Estás en peligro. Ya has tenido visitas hoy. Y vendrán más. Tienes que salir de esta ciudad. Pero en tu situación actual, Kaliningrado, a donde vas, es el peor lugar para ti. Los principales enemigos de tu padre probablemente estén ahí. Genial. ¿Creen que me iré? Nada ni nadie me impedirá ver a mi padre en su último viaje. Kaliningrado. Y luego está lo de la corona de flores. Pedí todo por internet y no me fijé bien en las tallas. Estaban tan emocionados que intentaron venderme unas cosas monstruosas, como cipreses del tamaño real. Bueno, no hay nada que hacer. No se puede hacer nada. Obviamente me quejé. La gente no usa el cerebro. De todos modos, no sé qué hacer. Amigos míos, este es un día muy triste para todos nosotros. Ustedes conocen mi galería. Muchos de nuestros administradores tratan nuestras actividades como una inversión. Dicen... Quiero una copa. Quiero hacer un trato, eres nuestra imagen, pero se equivocan. Si realmente amas el arte, la luz estará en tus ojos. Querida Nochka, esta es la luz que tenía nuestro querido Sasha, Alexander Sergeyevich. Y puedo ver que tienes esa luz en los ojos. Y espero de verdad que tu familia siga ayudándonos con nuestra galería para seguir acercando el arte a la gente. Claro que sí, Margot. No lo dudes. La galería era parte de su alma, de su vida. Es todo tan repentino que ni siquiera sé qué se supone que debería ser en este momento. Todo se paró en seco, pero con el tiempo lo resolveremos. Somos como una familia. Nos quedamos aquí. Estamos cerca. Aneshka, déjame presentarte. Un amigo leal y de confianza. Dimitri Dimitrievich. Ana. Del colegio de abogados. Si me permite decirlo, es nuestra salvación. Si hay un profesional enviado por Dios es este. Por favor, trátelo bien y agradezco. No es para tanto. Ana, tu padre hablaba a menudo de ti. Y aunque sé que has tenido una relación difícil, siento tu pérdida. Muchas gracias. Espera un momento. ¿Sabes algo? Te pareces mucho a tu padre. Y no me refiero a físicamente, aunque puedo ver el parecido, por supuesto. Hablo más bien de su espíritu. Si necesitas algo, llámame. Se lo agradezco. Adiós. Margot. ¿No te ha llamado Max? Le envió un mensaje, pero no le llegó. Me dijo que llegaría tarde. ¿Estamos esperando a un invitado especial? Es joven, guapo, educado, pero sobre todo libre. Max. Yana. Hola. Hola. ¿Cómo es posible que nunca te veo? Así son las cosas, Yana. Lamento tu pérdida. Gracias. Margot. Hola, cariño. Hola. Costia. Dimitri. Lamento tu pérdida. Gracias. Ana. ¿Te conozco? No, pero te reconocí. Eres la hija de Alexander Sergeyevich. Sí. Sí, es mi hermana. Lo siento. Tenía prisa por llegar al funeral, pero no lo conseguí. Tuve que volar desde Nueva York vía Moscú. ¿Estás cansado? Entra, te prepararé un té. Sí, vamos. Lamento tu pérdida. Gracias. Nicolás, ¿viste a dónde se fue? Aneshka, ¿puedes venir, por favor? De nuevo, mis condolencias. Muchas gracias. Aneshka, quiero presentarte al director de la empresa de tu padre. Algo como su mano derecha. Bueno, él no necesita ninguna referencia, porque si no fuera por él, no habría una empresa como tal. Yo lo llamo locomotivo para Boch. Ana. Es un placer. Ana, una vez más, mis sinceras condolencias. Créeme, es una gran pérdida para nosotros también. No sé cómo vamos a seguir sin él. Gracias. De hecho, mi padre no hablaba mucho de sus colegas, pero siempre lo mencionaba con un gran respeto. Si no es mucha molestia, me gustaría conocerlo y hacerle unas preguntas. Claro que sí. No hay ningún problema. Aquí está mi tarjeta. Estoy a tu completa disposición para cuando quieras llamarme. Muy bien. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Lía, por desgracia, me tengo que ir. Cuídate, cariño. De acuerdo. Adiós. 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 Mamá, no es un peso. Hablamos de millones. Debemos vender las acciones y todo lo que hay en ellas y sacar el dinero de las cuentas. No entiendo por qué el entusiasmo. Personalmente no sé nada de ningún millón. Ni siquiera estoy segura de que exista. Que yo sepa... Las cuentas están vacías. Bueno, entonces mi padre debe de haber mudado todo. Vi el testamento. Hay una cláusula separada para mí. ¿Cuándo pensabas decirnoslo? ¿Qué fue lo que viste? Y lo más importante, ¿cuándo y dónde? Mi padre me pidió que trajera algo de su despacho. Vi unos papeles sobre la mesa y los leí. No fue a propósito. Ah, pero qué niña tan buena. Creo que del testamento se encargarán los abogados. Quería hablarte de otra cosa. La cosa es que mi padre no tuvo un infarto. Fue asesinado. ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Quién fue? No lo sé y quiero averiguarlo. No lo entiendo. Intentó advertirme del peligro de cierta persona y no le hice caso. Lo que tengo que hacer ahora es revisar todos sus archivos, todos sus papeles y documentos. Averiguar con quién ha estado saliendo. Averiguar sobre sus amigos. Realmente espero que puedan ayudarme con eso. No tengo palabras. ¿Algún tipo de crimen mafioso? ¿Tiene algo que ver con su negocio? No lo sé. Solo hablaba de alguien que podría hacerle daño a nuestra familia. Tenía un presentimiento. Fue una sensación. Era como si algo hubiera en el aire, como si se avecinara una tormenta. Pero no le di mucha importancia. Pensé que era mi presión arterial. Realmente espero hacerlo juntas. Lo siento, pero a mí no me incluyas. Mi padre nunca compartió ningún secreto de trabajo conmigo. No puedo creer lo egoísta que eres, Yana. Quiero decir, no quieres ayudar, pero sí quieres la herencia. Mamá, es demasiado tarde para educarme. Y tampoco necesito que me culpabilicen. En esta situación no estás en posición de juzgarme. No puedo creer que dijera eso. Pero no me estoy quitando la culpa. Debo haberme perdido algo de su educación. Tu padre era un hombre complicado. Era temperamental. Pero quería adoptar a Yana. De verdad lo quería. Habló de un testamento. Pero no sé si tuvo tiempo de hacerlo. No tiene sentido. Era un hombre muy honesto. Y de principios ridículos. Ana, solo necesito un poco de paz y tranquilidad en este momento, ¿de acuerdo? Ya me voy, entonces. Sí, muchas gracias. Yo también te daré un poco de paz. Y también tranquilidad. Kostik y yo te recogeremos en la mañana. Sí, de acuerdo. ¿Verdad? 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 No. 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 Música ¡Ana! ¿Max? ¿Qué haces? ¿Qué no es obvio? Quiero hablar contigo. Te escucho. Lo digo en serio, es algo importante. Tenemos mucho que hablar, para ti sobre todo. Tal vez podríamos cenar esta noche. Hoy estoy ocupada. ¿Mañana? Mañana tampoco puedo. ¿Pasado mañana? No, tampoco. ¿Entonces puedo llamarte? Deja que te llame yo. Ana, da tu número. Llama cuando quieras. Está bien. Estaré esperando. Sí. Te volveré a llamar. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. 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 ¿Quieres? ¿Mamá está molesta? Es por todo lo que está pasando. Pero siempre ha sido así, ¿no es cierto? No te gusta, ¿verdad? A mí me da igual. Además de engañar a... su marido mientras vivía, ahora está buscando... a alguien joven y que sea rico. Yana, no digas eso. Costia, tranquilo, que no está aquí. Puedo decir lo que quiera. Ya basta. Todos estamos preocupados, es comprensible y todos hemos estado en una situación inesperada. Sí, mucho. Yana, tú tienes tu verdad, Amalia tiene la suya, yo tengo la mía. Todos tenemos vidas diferentes, ahora resulta que la vida nos reunió en el mismo punto. Sí. Por eso la gente normal tiene que permanecer unida. De lo contrario, mamá nos comerá a todos. Bueno, ya veremos qué pasa mañana, pero por ahora ya sabes qué. Quiero darte un consejo. Tienes que querer a tu madre. Ámala y compadécete. Y si no puedes, al menos intenta comprenderla. De acuerdo, ya me voy, veo que hablo con la pared. Quédate quieta. Déjame ver tus manos. Qué lugar tan maravilloso has elegido. Es el lugar perfecto. Para que tus amigos de San Petersburgo puedan acabar contigo rápidamente y sin testigos. ¿Debería quedarme en mi casa todo el día? Tal vez. Pero no olvides que estás en peligro. Porque cuando notes un pequeño punto rojo brillante en la zona del iris, entonces ya será demasiado tarde para ti y estarás muerta. Pero tú me protegerás, ¿verdad? Es tu trabajo. Haré, haré lo que pueda. Pero tú también ayúdame. No te expongas al peligro. ¿Qué tengo que hacer para que me dejen en paz? Quieren el sobre. Lo estaban buscando en casa de tu padre, pero no pudieron encontrarlo. Luego lo buscaron en casa del escritor. Su cuerpo está en la morgue. Tienen razones suficientes para creer que tú tienes el sobre. Pero no lo tengo. Yo te creo. Pero el asesino no lo hará. Así que eso te convierte en su próximo objetivo. Y a la luz de estos desafortunados acontecimientos, tendrás que conocer el entorno de tu padre, sus colegas, mirar de cerca. Eres una mujer observadora y puedo ver que eres un buen juez de carácter. Se te hablará en confianza a la luz de estos tristes acontecimientos. Así que echa un vistazo mucho más de cerca. ¡Gracias! 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 Hola, Amalia. Hola, cariño. ¿Puedo? Por supuesto. Toma asiento, pero ya pagué la cuenta. Voy a la estética. ¿Quieres venir? No. Tendremos una charla de chicas. No, gracias. Además, tengo una cita con Locomotier más tarde. ¿Nicolás? Sí. Bueno, tienes que mantener los ojos abiertos. ¿Por qué? Bueno, tu padre era una persona amable. Y trataba a Nicolás de una manera especial. Ni siquiera confiaba en mí tanto como en él. Y que pasó nada bueno. El negocio se paralizó. Eso fue todo de quién es la culpa. Creo que es del director. Bueno, por supuesto, en esta situación no se ha privado a sí mismo. Ahora es su tarea quebrar la empresa y luego se lavará las manos, por así decirlo. Pero creo que sabe dónde escondió tu padre el dinero. ¿Escondió el dinero? Ha estado gastando como loco. Dijo que era para algún tipo de investigación histórica. Viajó mucho por el mundo comprando algunos documentos. Se suponía que estaba escribiendo un libro. Pero creo que de todo es una tapadera. Mentiras. Estaba moviendo el dinero al extranjero y Nicolás lo sabía. Solo que omitió un punto importante. ¿A mí? No, claro que nadie me tome en serio. Solo soy la bella esposa de un marido rico. Y por cierto, sé un par de cosas sobre negocios. Y cuando estás a punto de ser estafado, ahí es cuando no tengo pajaritas. Ahí es cuando apago a la mujer que soy. Y enciendo el... ¿Hombre? Error. Enciendo el tanque. Y no permitiré ninguna deslocalización. ¿Puedes decirme quién es Max? Max... Max... Bueno, depende de lo que te interese. ¿Quién es? No parece ruso y cuando habló pude notarle un acento diferente. No es una biografía, es una novela de aventuras. Su madre es de Argentina, tiene algo de sangre mezclada, como sea. Cuando tenía 17 años, se escapó de casa y se fue a Estados Unidos. Todavía está de moda ahí. ¿Sabes? Deberías hablar con Margot sobre esto. Realmente no tengo tiempo. Ya debo irme. Lo siento. Te veo luego, ¿sí? Ya me contarás qué te dijo esa sinvergüenza. Quiero decir... Nicolás, a él me refiero. ¿Te parece bien? Hasta luego. ¿Qué? No, no, no. ¡Qué gusto! ¡Llegaste! A mí también me da gusto verte. Hola, hola. ¿Qué dijo? ¿La convenciste? No. Se niega rotundamente a vender el archivo de tu padre. Maldita. Siempre es así. ¿Cómo es que la madre de todo el mundo es una madre y yo soy... un perro en el heno? Creo que será más cooperativa cuando los acreedores estén tras ella. Escucha, definitivamente había algo allí. Papá no dejaría a la empresa por algo como esto. Había mucho dinero. Muchísimo dinero. Empezó a mentir sobre libros e historia familiar. Se inventó una historia. Estaba buscando parientes desaparecidos. Un hombre de negocio sunde enormes sumas de dinero y pone todo su negocio en la línea para averiguar cuál era el nombre de alguna tatarabuela. Es ridículo. Yo esperaría a ver qué descubre Ana. ¿Ana? ¿Qué tiene que ver Ana? Ella sabe algo. Tu padre se reunió con ella antes de morir. ¿Lo sabe o no? Cada cosa, Ana. ¿Cuál es la diferencia? Escúchame. El gran dinero siempre tiene grandes cazadores y tenemos que adelantarnos a ellos. Además, si mi padre fue realmente asesinado, entonces mi madre y yo estamos en peligro ahora. Tengo miedo. Puedes quedarte aquí si quieres. ¿Es en serio? Sí. Gracias. Gracias. Eres... Eres el mejor. Ana, ¿qué pasa con Kostya? ¿Kostya? ¿Tan siquiera lo has visto? Quiero decir, somos como hermano y hermana. Solo es un amigo. Espera, espera. Me malinterpretaste. ¿A qué te refieres? A esto. ¿Yana? ¿Yana? Solo quiero que me escuches. Te hice una promesa y la cumpliré. Lo siento si dije algo equivocado. Sé lo que piensas de mí. Estoy seguro de que Amalia ya te llenó de historias. Pero tengo mi propia opinión. Bueno, eso es lo mejor. No soy ladrón. Todas las acusaciones son mentira. ¿Tú sabías que tu padre vendió una parte de su empresa poco antes de morir? El 75%. ¿A quién? A un tipo inteligente. Aún no ha pagado ni la mitad. El anticipo era justo para pagar los intereses. Y tu padre, con sus locos viajes alrededor del mundo, gastando una fortuna. ¿Y todo para qué? Quería conocer la historia familiar que hay de malo en eso. Quiero ver todo el archivo, por cierto. Ah, ya no lo tengo. Amalia se lo llevó todo. Bueno, entonces se lo pediré a ella. ¿Y ahora me tengo que hacer cargo de limpiar este desastre? ¿Es mi deber responder ante la gente, ante los clientes, ante los bancos, ante Hacienda? Es tu trabajo. ¿O me equivoco? ¿Fuiste a ver al director? ¿Qué te dijo? ¿Hay dinero en las cuentas? No. Me lo imaginé. ¿Por qué? Porque no soy tan estúpida como mi madre me hace parecer. No, ya lo sé. Están confabulados con el director e intentan confundirte. No les sirve de nada porque voy a mirar los registros de la empresa tarde o temprano. Es para distraerte. Te tienen entretenida con el papeleo. ¿Por qué lo dices? Mamá es una mentirosa compulsiva. Y tú ya lo sabes. Que engañó a tu padre, también lo sabes. Amalia no es un ángel, pero Yana, perdóname, tú tampoco eres tan inocente. ¿Me da una copa de vino, por favor? Yana, cálmate, por favor. Rojo. Solo intento sobrevivir. Estoy segura de que cuando mi padre empezó a tener problemas de negocios, movió cuentas en el extranjero escondiéndose con la búsqueda de parientes. Mamá se dio cuenta. Ahora ella y el director están intentando acceder a esas cuentas. El abogado tiene sus planes. Y mi mamá está usando a todos. A mí, y a ti, y a las dos. Es como una gran telaraña. No puedo creer nada de esto. Mientras tú te preguntas si me crees o no, lo harán. No importa quién, debes creerme. Entonces te ofrezco un trato. O estás conmigo y con Max, o mamá seguirá usándote. ¿Tú y Max? Qué inesperado. No sé por qué. Es tuyo. Gracias. ¿Qué dices? Voy a pensarlo. ¿Cómo te va? ¿Cómo me va? Recogiendo trapos sucios. Toda la información que estoy recibiendo es más bien solo desinformación. Son solamente un montón de mentiras. ¿Qué hay, Betty? ¿Recuerdas la frase del español que oíste cuando intentaron entrar a tu casa? Por supuesto. Carajo. Esa frase vivirá en mí por el resto de mi vida. Imagina que me hubiera visto. Se hubiera dado la vuelta. Hubiera sacado su gran pistola y me hubiera disparado. Vaya. Calibre 44. Bueno, yo diría que no tienes mucha imaginación. Los profesionales no matan así. Matan en silencio. Andan en las sombras y no te dejan ni gritar. Y cubren la herida con la mano para evitar que la sangre borbotee. Por favor, no quiero escuchar tantos detalles. Ya es bastante repugnante. Muy bien. Ya no diré nada. Ahora lo que descubrí. Los españoles usan esa palabra en sentido figurado. Es como genial o asombroso. Pero los latinos, me refiero a los latinoamericanos, la usan exclusivamente cuando algo va mal. Cuando las cosas van realmente mal. Como en este caso que llegó la policía. ¿Los latinoamericanos? ¿Qué cosa? No, no es nada. Solo estoy pensando. Es buena idea compartir tus sospechas. Para evitar más malentendidos. Arriba te espera una mujer extraña. Entró como si estuviera en casa. Gracias. 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 Gracias.